Una de las personas que entrevistaba estos días me estaba contando de una cosa que le ocurrió, una aventura que le ocurrió que le invitó a invertir todo lo que tenía, a vender todo lo que tenía y se dio cuenta en medio de la aventura que tenía la cuenta bancaria a cero me parece espectacular que alguien se comprometase a ese nivel y me decía mi mujer, y es que somos un poco hipócritas venimos sin nada a este planeta, nos vamos sin nada y en el medio nos empeñamos y nos obsesionamos con tenerlo todo que luego lo vamos a dejar de tener y lo único que te vas a llevar y que va a estar a lo largo de toda tu vida son tus vivencias, son tus experiencias es eso que tienes cuando estás desnudo cuando estás como llegaste al mundo todo lo que está dentro de ti lo sigues teniendo vivencias, experiencias, lecciones, aprendizajes, etc. todo lo externo lo puedes perder en cualquier momento lo puedes perder en un naufragio, lo puedes perder en un accidente lo puedes perder en un divorcio, lo puedes perder en una bancarrota lo puedes perder con la muerte, por supuesto pero si nuestro espíritu va más allá y se lleva las experiencias lo único que se puede llevar es lo que no es físico lo único que te vas a llevar realmente de este planeta y lo que vas a disfrutar como loco y lo que realmente queremos sentir son emociones como dicen los mis mentores yo no quiero las cosas físicas aunque yo piense que las quiero no, yo quiero la emoción que siento cuando tengo una cosa física yo no quiero cenar en un restaurante espectacular o no quiero irme vacaciones tres semanas o dar la vuelta al mundo no, lo que quiero es las sensaciones, las emociones que se experimentan, que experimento cuando hago eso y entonces dices ¡ah! ¡ostras! espérate que esto es distinto porque claro, hay gente que confunde tener eso con la experiencia que vive cuando tiene eso y si no te das cuenta de esto lo que va a ocurrir es que igual acumulas cosas físicas pero se sientes miserable porque lo que sientes es lo importante no lo que tienes, sino cómo te sientes cuánta gente hemos visto por ahí que teniéndolo todo actores, músicos, etcétera gente de éxito tenían vidas miserables que acababan suicidándose o teniendo vidas enganchadas a las drogas, al alcohol y dices ¿pero cómo es posible? ¿tenían todo? no, no tenían todo tenían todo lo físico igual no tenían una relación auténtica de amor con su pareja o no tenían hijos o no tenían relación con sus hijos buena o no se sentían bien internamente no tenían paz interior no sabían cómo gestionar cómo liderarse mejor dicho internamente cómo liderarse de forma consciente idealmente como decimos en nuestro nuestro mentoring y demás programas y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones para participar en directo en los lives que hago cada semana únete a mi grupo de Facebook encontrarás el enlace en la descripción